Te has dado cuenta que cometes a diario, que tú me enseñaste una vez que cuando uno tenía la intención de subir a Sabas Nieves era mejor quedarse en Tercilario. Perdón, es una policía. Tú me enseñaste, él me enseñó, yo siempre hago algo en Sabas Nieves, ¿sabes? Pero ahí se puede cometer un exceso en Sabas Nieves también. Que ahorita cuando yo fui con Laureano y otro grupo fuimos a España, camino de Santiago. Yo estaba en el camino de Santiago. ¿Tú no caminas? No, 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 yo caminé 150 kilómetros. Yo estábamos en el camino y entonces me encuentro con alguien que iba por ahí también mamadísimo igual que nosotros. Me dice, mira, yo te hacía caso a ti, tú no hacías ejercito y estás caminando 150 kilómetros. ¡Ajá! En busteros, ¿verdad? Esto es un exceso de caminar, pero es un exceso con sentido. Yo creo que los excesos tienen que tener un sentido. ¿Pero cuál fue el sentido de tu exceso en esa caminata? ¿Por qué estás hablando tú por teléfono? No sé, porque las personas que están llamando... ¡Ajá! ¿Estás al aire? No, no, no. No, 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 no. Es un instinto. Ya no puedo atenderlo así que no moleste. ¿Quién es? Cuando las productoras pelan los ojos, ¿qué significa...? Exacto, que hay que decir... Ah, perdón. Es una persona increíble. Además, suburiz. Disculpa, o esta superestación, que estamos aquí montadísimos en esto. Ok. Entonces, el tema de hoy en este arrojo for malgo 3, donde está la señora Ana María Simons, Claudio Nazo y Ana María Fernández que están aquí, es exceso que no hacen daño. ¿Tú crees? 6632 con un costo de 50 centimos de bolívar más vacío vamos a hablar del tema porque por el 6632 nos están diciendo cosas locas exacto, 6632 con un costo de 50 centimos de bolívar más vacío masiva y si usted quiere relajarse decir todo lo que piensa y hacer esos excesos telefónicos 267-179-201-652 está abierta allí la línea telefónica hay un dicho que dice todo en exceso hace años pero por qué firma anónimo es anónimo todo porque es tan cobarde que no dice yo pienso eso esto lo dice y hay otro anónimo es que yo te digo una cosa